Cuando todo parecía haber quedado en el pasado, nuevamente una noticia rompe el corazón de la familia del pequeño Kenneth Espinosa, pues la leucemia por la cual el niño combatía desde hace tres años, se complicó y esta vez se tornó más agresiva. Su padre es un trabajador del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo-Segat y clama ayuda. Ha cumplido diez años. De cien, de cien lo detectaron a él. Y yo como padre les digo que me siento mal. Lo único que yo pido es a ver si me pueden apoyar para poder llevarlo de acá. En el 2020, los médicos diagnosticaron esta enfermedad a Kenneth cuando solo tenía siete añitos. El pequeño rodeado de sus hermanos y amigos venía saliendo adelante y recibiendo desde entonces sus quimioterapias. Sin embargo, hace dos semanas Kenneth comenzó a sentir decaimiento y a opacarse su habitual alegría. Sí, le sentíamos un poco decaído él. O sea, como un cansancio. Nos dábamos cuenta que a veces le decía que vamos a jugar a fuera partido. No, me decía que miraba la cama, miraba la televisión a lo mejor. Me preocupaba. Y ahí nomás le tocó sus exámenes. Entra a sala. ¿Por qué? Porque entra a sala, porque justo le tocaba su control para ver cómo está yendo de la enfermedad. Y lo ha recaído. Incluso la enfermedad ha venido más agresiva que la primera vez. Por eso es que las quimios que ahora la están poniendo son mucho más fuertes que la primera vez. Entonces, sí o sí le han dicho que va a necesitar el trasplante. Puede ser un trasplante autólogo que es, le han dicho que, médula. El trasplante de médula. Kenneth es un niño valiente y sin duda un ejemplo para muchos que pasamos adversidades. Pues a pesar de lo que atraviesa, siempre está con esta actitud. Y así recibe sus quimioterapias. Esta familia hoy necesita de su apoyo económico para poder trasladar a Kenneth a España lo más urgente. Cáncer infantil, de este problema que tiene mi sobrinito. Entonces, nosotros lo que... Acá sabemos también que en Perú las limitaciones en el sector salud son bien bajas. Entonces, en otros países, lamentablemente, tienen más tecnología, está más avanzado lo que es. Entonces, es lo que nosotros estamos... Lo que queremos es llevarlo para allá porque, como les digo, vuelvo a repetir, hay mamitas allá con sus niños que incluso acá a veces han sido desahuciados acá en Perú. Y lo han llevado y los bebés están mejorando allá. Este angelito, quien sueña algún día ser policía, lucha día a día por vivir. Si usted desea sumarse a su lucha, puede yapear a este fono 992244982 a nombre de Lisbeth Susana García, mamá de Kenneth.